Música ¿Qué hiciste del amor que me juraste? ¿Qué has hecho de los besos que pedí? ¿Qué excusas y donarles que fallaste? ¿Y mandaste la esperanza que hubo en mí? ¿Y a qué debo de mí entonces lo abandonó? ¿Y en qué ruta tu promesa te perdió? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? ¿Y te llevo en mi recuerdo justo a Dios? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? 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 ¿Y te llevo en mi recuerdo? ¿Y si dices la verdad yo te perdono? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo a tu recuerdo junto a Dios Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo a tu recuerdo junto a Dios Gracias por ver el video